Eso de, no sé, intentar tomar una colina ¿Dale paso radio tú? Ah, y volvemos ahora a su historia o algo, a ver Pues ahora es que sí ¿Vale el iPhone tú? Vamos a mover Ok, pues vamos a ver, ¿somos nosotros igualmente o vamos a ponernos a la piel de alguien? Vale Me entendemos a por vosotros Todo correcto, pillamos por esas moscas No hay otro camino, hay que ascender por la colina Agachad la cabeza y avanzad Me he dado cuenta gente que primero disparo un tiro Y luego lo... Venga, plego un tiro y luego otros tres o cuatro seguidos No sé por qué, la verdad, poco costumbre Vamos a seguir con este arma mientras, ¿vale? Con la calabina M1 Ah, chico, no lo doy, se flipo ya, tío Tengo el dedo de lado Ok ¿Qué tengo en secundaria? Joder, pues muchas gracias, tío Con los ánimos Ametralladora destruida Quedan dos artilleros No el pute veo aquí Vale, lo tengo ya ahí Otro artillero Eliminadlo Ayuda No, es que no sé cómo se tiene el humo, gente Te vas a poner bien Vale, creo que cuando estoy con esto no me disparan Ah, pues sí Puta madre Joder, no Fede, te lo juro Pensaba que cuando estaba con Nati No había animación de daño Pero sí, sí cae Puta madre, tío No, que va, que va Que va, que va Lo que quiero es salvar Pero no se puede Vale, voy a hacer una cosa Porque como el juego te ha hecho de Por portal Vale, es decir Va por tramos Si yo me acerco allí aparece Mira, ahora mismo aquí no aparece nada Pero si yo me acerco aquí El tío aparece, ¿ves? Granada al canto Ahora sí, en principio Vale, perfecto Me he reventado en esa granada entero Ahora sí Aguanta, ¿no? Aguanta, amigo Gente, no sé cómo se tira el humo Hasta la atacó al No sé cómo se tira Estás a la G, ¿eh? Pero no sé cómo se tira el humo, la verdad Ah, bueno, acabo de tirar Vale, venga Lo he dicho No sé cómo se tira el humo, tío Aguanta, amigo ¡Ya está! Ametralladoras eliminadas Vamos, hay que reunirse con Pearson En serio, pero se no tiene nadie ahí, gente ¿Qué cojones? ¿What? Tengo granadas y humo Poco XD, ¿no? A ver, tome, amigo Señor, ando corto de balas Toma, Daniels No se tengáis Por toda la cara, además, ¿eh? O sea, no sé Me alegro de verte, compañero Mira tú, el explosivo La misión sigue Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese forcín Daniels, escolta a Parker para colocar una carga en el búnker Venga, me imaginaba ¿Qué le pasa a la cámara? Me has que hacer pegarse para el lado, tío Venga, escolta Dale Let's go Baja la cabeza y muévete Adelante Vamos, vamos Juego de cobertura Tira de perro Ahora, Parker Vamos También digo, yo esperaba que fuera para la izquierda Ahora, Parker Ahora, Parker Es cuando... Daniels, coge la carga y termina el trabajo Vale, cubridme Voy a por la carga La tengo Eliminaremos el búnker Daniels, asegura esa carga de poste Voy a intentarlo Necesito fuego de cobertura Ay, no he podido ir para allá Pensaba, no me dejaba comer con el árbol, tío Parker no ha ido muy bien, eh Mira, pensaba dar 100 balas, tío No, 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 está sin balas No tiene mucha balita, eh ¿Cómo voy a tirar el humo, tío? Voy a probar botones Daniels, acércate al porquín y muélalos Ay, perdón, si no es Vale, un poco XD, ¿vale? Esto no lo hagáis en vuestras casas, ¿vale? Si estáis en la guerra y tal No hagáis esto que acabáis de hacer Porque esto está hecho por especialistas como yo, ¿vale? Carga colocada, atrás Está colorado entero, eh A la Q A ver Toma Está enchufado, eh Pobre Parker, eh, gente En marcha A por ellos Daniels, la artillería está delante Abre esa puerta Ah, esa es la E Esa es la E la granada, gente Vamos a pillar a este tontito Tú, Styles Que tienes cara de saber todo mucho ¿No me dejas cogerlo? Perfecto, tío Soy el único gilipollas que... Ah, bueno, vale Ni nada más, ¿no? Solo tengo esta puta Esa es la E, gente El humo Buen detalle, ¿verdad? Aprenderme el botón de la puta granada de humo Cuando me voy a acabar ya No muere, ¿eh? O sea, literalmente What the fuck Ahí, la verdad es que La verdad es que el de abajo no el de abajo Cubre un poquito Vale ¡Pues una termita! Ahí está, ahí Bonito Hola, ¿me vas a dejar moverme o no? Ah, pues no Todo cubierto, me quedo delante Ahí no me he dejado moverme, tío Bunker justo delante Hoy más cañones delante Seguida delante Ok No le he pegado, what the fuck Le he pegado todo para el lado, ¿eh? Granada Hostia, va para rebotar la puta mesa, tío Ah, soy buena igualmente Soy buena, soy buena Vamos igualmente con esta semi, ¿vale, gente? No me gusta mucho y tal Pero bueno, vamos a ver cositas diferentes Vaya ¿Nos han visto? Bueno, sí Pues se ponen disparados inútiles Oh, MG Vamos un poco de volumen Así puedo hablar de fondo Es que si siento mucho ruido de fondo No O sea, me quedo callado Porque, claro, no me escucho La G, la G, la G, la G, la G ¡Mate, perro! ¡Muérete ahí! Tenemos que agachar, ¿verdad? Sí Tengo un cuidadito por aquí Que te cagas Vale, aquí ya está Todo esto que despejar todo esto Me lo puedo cargar ¿Me puedo cargar ya? Ah, sí, vale Vale, eran No sé cuántos eran, ¿verdad? Let's go Me quedo quieto O sea, no se mueve Era atontado, tío Me voy al Tiger, tú Ah, vale, tío Ah, estoy muerto, tío Joder Eh, sí, gilipollas, gente Lógicas de Call of Duty De siempre Pues, en fin ¿En serio? Muerto, enemigo Corre, perro Corre Hola, hola, hola Hola, hola ¿Vos vas para ahí? ¿Mi equipo qué coño hace, tío? ¿Qué coño ha pasado? Mi equipo de retrasad No me ha cubierto, ¿verdad? ¿Ese enemigo? Sí, sí, sí Tío, tío Cilipollas, ¿qué? Esa es ¿Enemigos? Tío, tío, tío Corre, perro Corre Mierda Puta mierda Me cago en 10, tío O sea, ¿qué pasa con mis aliados, gente? Porque nunca encuentro a mis aliados O hacen algo No tiene sentido, eh Te digo Cúrate, perro No me curo Ahora Ah, Dios santo No, no aguanto las balas estas que tenga Porque, total No, mira Y ahora Estoy muerto De que estoy rodeado Mira esto Nada, pues tengo que correr como un gamosino, tío Mi equipo he retrasado Mi gente he retrasado, tío Mata, mata, perro Mátalo Una puta mierda Escobera, estás loco, tonto Hola, hola Pero Turner, Turner El Lolo O sea, Waterford Otra vez Nada Voy a... Voy a tirar Puta madre A ver, quítate, quítate, perro Dame puta munición Perro Dame munición Se me va a dejar hacerle algo, tío Vamos a ir para atrás Porque estos son inútiles Cuidado Ah, que es automático Vale, vale No me acordaba tú De hecho fue el primer fusil De la cara Vale Mándalas para acá Tío Tenía un soldado Tenía un soldado A mi izquierda, tío Voy a ir a regresar Para atrás Tengo que meter aquí Con mis aliados Tengo que meter aquí con mis aliados Para que... Ah, chicos Es de locura Son enemigos Son enemigos, gente Pasa que... Bueno Vamos a ir a coger esto Vamos a pillar esto Para aquí Quita, quita, quita Agáchate Vale Me estoy agachado Estoy totalmente cubierto Me van a matar, ¿verdad? Señor, la munición No se preocupe, soldado Vale Pues muy despacito Son un poco malos Lo nuestro, eh Te digo Son un poco inútiles, eh Es que ahora me van a comparar Este arma con las otras, tío Loco Me lo he matado otra vez Espérate Ah, que es ese enemigo también Tío Vamos a un toque Pero vamos a ver Me explico Cómo está pasando por aquí, tío Me lo he reemplazado, tío Tío, eso nos mató una mierda, eh Te digo en serio O sea, muchas balitas Muchos tal Pero es una puta mierda de arma Se ha guiado Tú, a mí, déjame cosa Déjame cosa Por aquí Me siento, te digo Super altopédico El tema de la N a ese botón, eh No sé qué haces, gente Es que mira No puedo moverme Estoy todo el rato Atolondrado, tío No, te digo Es una puta mierda esta misión, eh Te digo Yo creo que es porque me he quedado Es que no sé Mi equipo era atrasado Me ha agachado Me siguen dando Ahora sí Vale, venga Nos curamos de nuevo Vale, tenita, gente Pues tengo muchísimas fías, eh Eh, a ver Maldita sea Me parece un coñazo Gente, esto me parece muy real Puta madre Me parece muy real Esa gente Por el tema de que Pues eso, literalmente Tienes wallhacks A ver, no sé Un poco extraña Pues ya, muchas gracias Christian, ¿vale? Me parece un pedazo de suscripción ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ha bugueado mi puto esto, tío Muere, ¿verdad? Sí ¡Ah! Dios santo Mira, el Pearson y el Tarnel No hacen una puta mierda Vaya inútil es tú Vaya fucking inútil ¡Cubierto! ¡Granada, va! ¡Cúbrete, perro! Quítate, inútil Pero quítate del puto Mira, me voy a cagar en toda la madre Que los paría todos, tío ¿Cómo puede ser tan putamente complicado Esta misión? No tiene sentido ¿Por qué me queda tan que atajado, tío? Y si me queda aquí Iritamente mis aliados no hacen nada O tal cual No hacen nada, ¿eh? Míralo Ya acaban de dejar que me... Míralo Ahora van a ir por aquí Míralo Son retrasados, tío Son retrasados, tío Aprovecha la granada Aprovecha Me agacho, me agacho, me agacho Vale Su puta madre, güey Este no me gusta de mierda esa vida Amigo, amigo ¡Mierda! Necesito ayuda ¡Machaba! Mira eso, tío Nada, esto es inútil, tío No tengo ni idea que ser Porque mi equipo no mata, tío Bueno, uno menos Pues mira, para lo que hace Claro, retrocedo Avanzo Si retrocedo Se comen esto y me matan igualmente Bueno, ¿está agachado? Más o menos, sí Pero si está todo el mundo aquí adelante Pero, pero Pero vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Esto ya me está dando un poco los cojones Se acaban de venir mis aliados De ahí adelante Y tal Porque es otra vez lleno Ah, bueno Se acaban de ganar No me curo No me puedo curar, tío Nada, tío Ah ¡Cúrate, perro! ¡Cúrate! Nada, venga Ahora detrás mía Bueno, menos mal Las has costado mis aliados Pero por fin, mire, mire ¡Cuidado! ¡Cúrate, perro! Creo que no venga para acá abajo Dame la puta munición Tío, bueno Estoy detrásado Pero vamos a ver ¡Hala! Venga, venga, venga Pero, 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 bueno Pero vamos a ver ¿Qué es esto? Está bien, estoy muerto ya Y ha muerto Si te han entrado aquí No tengo No tengo como Espérate Voy a lanzar una granada Dale, perro Dale, venga Menos mal, jefe Tío, menos mal Menos mal, tío Vaya, vaya misión, tío Sí, venga Venga Me va a comer Los putos huevos El tanque de mierda ese Que le jodan Tú te querés venir Cuando me he cargado el tanque Era perro Así que le jodan Le querés venir Cuando viene Cuando me he cargado ya Pistola, pistola, pistola Pistola, pistola Puto revolver ya, hombre Dale No, no la coge Literalmente Ese tanque Es el típico Que está a uno de vida ¿Vale? O sea, ese tanque está a uno de vida Y se acerca para rematar Y para llevarse la baja Para quitarse la baja Y al final muere No, no lo voy a conseguir Déjame Le tengo Vamos No lo conseguiremos Realmente no puedo darle a nadie, tío Solo hay miedo de relajar Sí, ahora no me da ni uno, tú Es de fogueo, ¿entés? Es de mera Es capaz de de fogueo, ¿eh? De fogueito Estar en el suelo Oh, ¿eh? Qué diferencia, ¿eh, gente? Del gameplay a la cinemática, ¿eh? Madre mía No se ve mal, ¿eh? Del gameplay, pero joder No vea qué diferencia Son como los troopers de Star Wars Al cual que no dan ni uno Ahora Dice, si tienes la mira en el cuero ¿Por qué no le das? No lo sé Parece de mentira, lo metido Joder, pues no ve todo lo que ha hecho, ¿eh? Joder, súper necesario, tío Ha sido súper necesario, gente O sea, guau La verdad es que sí, ¿eh? Hasta ha cambiado el curso de la batalla, ¿eh? Que este tiene que quedar ahí En fin, decisiones y sus cosas Todo para querer darle un buen final a él, ¿no? Como de quedar como un héroe Pero vamos, hostia Te lo podría haber llevado y pasaba lo mismo Señor Esto debería ser suyo Madre mía No, no, no hizo nada O sea, lo mismo que ha hecho él Lo podría haber hecho nadie O sea, me atacó Pues te equivocas Sí, pues vaya mierda Eso tíralo No vale para una mierda el revolver ese Créeme Ahora Estamos en un mundo distinto, Daniels Mi mundo Y muchas gracias, Docs Nada, no te preocupes Muchas gracias, tío Y puedes apostar lo que quieras A que no eludiré mis responsabilidades De ninguna manera Muchas gracias, tío Te voy a nombrar mi segundo Y me apoyarás al 200% Esa es Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan lo mismo Si no lo haces, vas a incumplir con tu deber Es complicado ser el que manda, ¿eh, gente? Yo eso hay que admitirlo Que es complicado Ahora fuera de mi vista No es fácil, ¿eh? Ser el que decide, en este caso, este tipo de cosas De, pues, bueno Tú has hecho cómo matar a estos ya Pero alguien tiene que hacerlo realmente Así que ahí se lo comprendo Turner nos cubrió la retirada Y murió en el proceso Bueno, no cubrió No es algo fácil de escribir Ni de sobrellevar Se aseguró de que saliéramos Y mantuvo a salvo el convoy Por lo que no murió en vano Al menos eso quiero creer ¡Suscríbete al canal!